¡Originales! ¡Con amor! ¡Originales! ¡Originales! Vuelve, vuelve palomita Juntito a mi lado Vuelve, vuelve palomita Que entonces siempre mata Si sabes que te quiero Y sabes que desespero y vuelve que estoy muy triste Que por ti yo me muero, que por ti desespero Y vuelve pronto palomita ¡Alber! ¡Toma! Vuelve, vuelve palomita, juntito a mi lado Vuelve, vuelve palomita, que con ausencia me matan Si sabes que te quiero, si sabes que desespero Y vuelve, que estoy muy triste Que por ti yo me muero, que por ti desespero Y vuelve pronto palomita ¡Dile sí! ¡Dile sí a tus amigos! O digas, ¿perdón? ¡Dile sí a tus amigos! ¡Dile sí a tus amigos! ¡Dile sí a tus amigos! ¡Gracias!